Bueno amigos, este 28 de marzo, 29 en España, si quieren apoyar, ya saben, código LATE, LIKE, SUB, no se olviden de comentar su puntuación del 0 al 10 y que skin esperan como siempre gente Hoy no salió Kratos, pero ya saben que aún está en la API, así que no pierdan las esperanzas, hola Bauti, ¿cómo estás? Antes que nada salió esta cosa de acá, ya había grabado el video, pero bueno, no me aparece en la tienda como siempre Está el paquete de Guardianes de la Galaxia, Drax, Mantis y Groot, 29 dólares amigos, 29 do Igual viene con dos mochila, dos pico, versión lego y dos emotes que no los puedo mostrar porque no me sale, weón No me sale, no me sale, pero bueno, ahí está, para los que gozo, ya saben Y más paquetes, más paquetes, los coches aún están, esta cosa no sé cuándo se va, esto también, la taquilla de Sir Sanks Vuelve una vez más la osita, ojo que no vale mil pavos su lote, vale mil pavos si tienes comprada la mostrita, la osita Y si no tienes nada, pues te sale, hostia, es una, ¿qué? Tres mil pavos, la verdad está bien hermano, para, si te gusta la osita, mil pavos más, te llevas toda esta wea Bueno, una vez más con esta sección, que sale casi siempre, weón, ya es muy reconocible esta cosa Así que, cozo, está bastante feo el nuevo, yo me lo compro por Groot, la verdad Pero bueno, pero bueno, ni dinero tengo Ni dinero tengo, oye si no, no me han pedido skins hermano, ¿qué ha pasado? Hoy es el día inverso, la doble cara 300 pesos mexicanos salir el pack, bueno, 29, 2, lo digo en dólares para que ya lo conviertan ustedes No sé cuánto vale en cada moneda Ni sé, bueno la mía debe valer como 70, ¿no? 70, 70 astros reyes Pero bueno, esto aún está, aún se queda la skin del tío, del chico, como sea en Latam También lo del límite, el Shouya Aún sigo siendo exclusivo con Kratos Las skins de oro, Midas Las skins de Pascua, que no han agregado ninguna nueva Qué milagro, deberían haberlo hecho, pero no han agregado nada más Y un nuevo estilo para la skin del Bills Chafa Que por 1200, mano, está bien, o sea, imagínate por 1200 tener 5 estilos, mi rey 5 estilos por 1200, bro Y pues nada, el lote entero 800, 800 si tienes la mochila del pico y si no tienes nada 1800 Y ahí por separado, ¿no? Ah no, 1200, 1400, qué huevón Igual no, 5 estilos, man Y las skins de NFL, aún están los, bueno, el lote de Nike Los castillos, la mejor, la mejor adición de Fortnite del juego Y músicas nuevas Los Jonas Brothers La de Maroon Fight Y pues bueno, ahí están, para la gente que juega más el modo festival Sí, está carito, pero bueno Así siempre son los más grandes, ¿no? Los que vienen con tres skins Bueno, tienda en chaquetita un día más, gente Vamos a ver si me sale al fin el pack de Marvel Una vez más Se va a intentar Me gasté los pavos por los conejos y ponen esa skin ¿Te imaginas? Bueno, no, creo que no ha salido No, no ha salido Bueno, para mí no me aparece Pero para la gente de consola Más que todo para los de consola Siempre aparece primero y ya debería estar saliendo Pero nada Comenten cuánto le ponen a La nueva Nueva no tienda del 0 al 10 Una vez más Hay que insistir, bro No, no, no sale Debería seguirme de primero en tal caso No, no está Si desean apoyar el código LATE Like, sub Y comenten como siempre puntuación Y que es quien esperan en los comentarios Y que es quien esperan en los comentarios Y que es quien esperan en los comentarios